Entonces esa gente se dijo, bueno, no, miren, toda esta gente que se va para afuera, para ser justos, todavía son empleados en el mes de abril, se les puede dar esa proporción, han trabajado y tienen ese derecho y ahí está. Un diputado sale, le dan un bono de compensación o algo así, en el mes de abril, finales de abril. En ese sentido, Norma Gemara y todos mis compañeros han puesto su renuncia. ¿Por qué no tienen el derecho? Se han sido diputados y diputadas de esta asamblea legislativa, han hecho leyes en beneficio del pueblo, han estado trabajando en esta asamblea legislativa. Los diputados del FMLN, los salientes y los entrantes, no vamos a recibir el bono, hemos renunciado. Yo creo que un diputado algún salario tiene que recibir. Yo en mi caso, lo que hago es que lo invierto en lo social, en el trabajo territorial que nosotros hacemos. En mi caso, el bono pasado, yo lo doné a la escuela Alberto Ferracuti. Mire, primero no es un bono, son los 14 salarios que están en el presupuesto de la asamblea legislativa, como de otras instituciones de gobierno. Es otro salario que se entrega, no se le denomina bono, es otro salario que se entrega y se le entrega de igual manera a los cientos, casi miles de empleados de la asamblea legislativa de El Salvador. Que a los 31 diputados y diputadas que conformamos el grupo parlamentario del FMLN, se nos excluya del beneficio del bono aprobado en el acuerdo 2727, y que en consecuencia no se emitan cheques ni depósitos en cuenta bancaria bajo este concepto a ninguno de nosotros. El bono no solo beneficia a los diputados, sino también a todo el cuerpo de la asamblea legislativa, a sus trabajadores. Y nosotros no podemos imponer a ningún partido, a ningún grupo parlamentario, ni a todo el conjunto de los diputados, una decisión que es muy particular de nuestro grupo parlamentario. Y mucho menos dejar sin bono a cientos, dejamos más de dos mil trabajadores que están en esa asamblea legislativa, porque es un derecho que ellos tienen. Entonces nosotros renunciamos al bono hacia nosotros, pero defendemos el bono a todos los trabajadores y tampoco le estamos exigiendo a todos los partidos que renuncien a eso. Deberían, ¿verdad? Decimos, cada uno, su grupo parlamentario es autónomo, soberano. Entonces si no firmábamos el dictamen, que era global para toda la institución, no pasaba. Entonces lo hicimos, pero pensando fundamentalmente en los derechos adquiridos de los trabajadores, como tal. El diputado común, yo lo he hecho, pues yo lo he recibido, dos veces al año recibe, ¿verdad? A mediados de año y al final de año. Entonces, y igual los trabajadores, entonces nosotros decimos, ya con todo eso es un presupuesto bastante grande para la asamblea. Y nosotros les estamos dando un pequeño ahorro el conjunto de diputados. Somos 31 ahorita, más lo que se da a todos los que se van ya y no regresan a la asamblea, le hacen un corte ahí de beneficio. Y también a los que entramos, que somos 23, ¿verdad? Pero el nuestro, por ejemplo, los que vamos a entrar ahorita otra vez, en el caso, yo he puesto mi carta de renuncia al bono que se está preparando ya, ¿verdad? Para todos los diputados actuales y también el que se podría preparar para los que vamos a entrar. ¿Usted se agarraría este bono? Nosotros toda la vida lo hemos agarrado todos aquí en esta asamblea legislativa. Lo importante es saber cómo va a ser ahora, ¿verdad? Nosotros, como todo el mundo sabe, tenemos, digamos, una forma de aportarle al partido el 30% del salario mensualmente. Es decir, nosotros tenemos esas disposiciones y generalmente el bono se aporta también un poco al partido. Y ahora más... ¿Por qué es necesario tanto bonos? Bueno, mira, es que eso es una práctica que se hace incluso en las empresas privadas, ¿de acuerdo? De acuerdo al trabajo realizado. Y en la asamblea se hace mucho trabajo, aunque muchos digan que no. ¿De acuerdo? Ahí está no solamente el tema de la legislación, o sea, producir leyes en beneficio de la población. Hemos tenido momentos en los cuales el bono se les ha pedido a los diputados que lo donen para determinados proyectos que hemos realizado dentro del FMLN. Realmente es como toda noticia que proviene de esa fuente, algo de que ni siquiera se ha abordado ni en la junta directiva, ni en la comisión política, ni se ha acordado absolutamente nada sobre ese tema. Por lo tanto, es una especulación más. Mira, no voy a tener ninguna reacción porque ese es un rumor que ahí anda y del cual pretenden hacer ya un tema para descalificar todo lo que aquí se haga. Entonces, fíjense en el bono y no se fijen en otra cosa. No vean que los están favoreciendo con el tema de las pensiones, sino que miren que se van a dar un bono. Ese tema ya se ha tratado un montón de veces antes y hay aquí una ruta específica conforme a eso. Otra cosa no hay, ¿de acuerdo? Eso de que si lo van a recetar, no van a recetar, eso son como que si mi tía tuviera ruedas fuera de bicicleta. Entonces, no. No tiene ningún valor. Los directivos en la Asamblea Legislativa avalaron que los trabajadores institucionales y de los grupos parlamentarios reciban el bono semestral por adelantado antes de que asuma la nueva legislatura. La diputada Nidia Díaz del FMLN confirmó el acuerdo de la directiva que también podría extenderse a los legisladores. Es un acuerdo de directiva, el bono que dan en junio porcentual va a cuatro meses. Eso principalmente los trabajadores, nosotros todavía no hemos decidido como grupo parlamentario si los diputados lo van a aprobar, lo van a recibir o no. Esto ya ha generado reacciones entre los diputados de otras bancadas, quienes criticaron que aquellos diputados que saldrán en esta legislatura se lleven un salario completo en sus bolsillos. Lo que no deben tener de beneficio son los diputados que llevamos de salud y que realmente nos corresponde entregar porque somos funcionarios públicos. Entonces debe haber esa diferencia para los empleados, que bueno que sea, pero para los diputados no debe ser correcto. No creo que hayan condiciones para que eso se haga. Sería absurdo, sería un error. Municipal. Por favor.